¿Quién es Diego Sniper? ¡Ahí! Spike colocada ¿Me perdonas? Pobre Carlitos Lo han de ver violado ¡Arriba! ¡Cargada! ¡Pobre Carlitos! ¡Pobre Carlitos! ¡Mondongo! Tranquilitas ¡Change! 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 Objetivo de la vista de la ZNH! ¡Me cago en tu puta puta! El amigo con la zona del partido, navegante Venga, al río Un jugador Vais sin cabeza Vais sin cabeza Vais sin cabeza